Hay mucha gente que me pregunta que si yo sabía que iba a suceder este éxito y 18 arenas Ciudad de México por el 90's Pop Tour. Les digo que francamente no, que por supuesto que no, que quien hubiera dicho que iba a lograr 18 arenas por el 90's Pop Tour, 5 temporadas, hubiera estado mintiendo, sin lugar a dudas hubiera estado mintiendo, no. Esto que ha sucedido es una locura, va más allá de un sueño y a todos los tripulantes, viejos tripulantes, nuevos tripulantes y a todos aquellos que se fueron y regresaron, como Litsi, resacados, les deseo que sea un gran viaje en su vida esta quinta temporada, que lo disfruten, que sea exitoso.